No te quedes inactivo, este 17 de mayo es la próxima parada de este gran movimiento, es en Panacan. Ven, diviértete, actívate con el senderismo de 2 y 7 kilómetros para conocer el bosque nublado, carrera de fondo, ciclismo de nivel profesional, ciclismo de nivel intermedio, aeróbicos. Ven y disfruta de las aves y toda la belleza natural de Panacan. Corramos todos por un estilo de vida mejor. Asiste con toda tu familia y disfruta de un día sin igual, con deporte, acción y mucha diversión. ¡Anímate, actívate y participa! Presidencia de la República